Muy buenas tardes, queridos televidentes de Noticiero Alfarino. Bienvenidos a esta nueva emisión de noticias sucedida en nuestro querido plantel. Iniciamos con la información recordada en esta semana. Iniciando a julio, nuestra máxima autoridad, el abogado Richard Brown Moreira, y su hermano, el inspector e ingeniero, Nectalí Bravo Moreira, estuvieron cumpliendo años. El día inició con la celebración en el Jardín de los Infantes, Juan Pablo II. Fueron los niños más pequeños quienes les desearon feliz cumpleaños a nuestros cumpleaños. Terminando este programa, les tocó el turno a los de la escuela, celebrar a los cumpleaños. El programa terminó en la tarde con los jóvenes del colegio. Felicitar a todos los niños y jóvenes, en especial a los profesores, quienes organizaron bonitos números para celebrar a los cumpleaños. De igual manera, también se celebró a la licenciada Fátima Nero, quien también estaba cumpliendo año la misma fecha. En nuestra cuenta de YouTube pueden ver los resúmenes de las celebraciones de estos cumpleaños. El sábado 2 de julio, los jóvenes de los novenos años realizaron su excursión en la espalda del Cerro de Montecristi, al mando del instructor José Luis González y de los brigadieres. Los alumnos conocieron esta ruta en donde aprendieron nuevas facetas de su instrucción militar y formal. Esta actividad terminó en el Bajo de la Palma. Como tercer punto, tenemos que el lunes 3 de julio, todo el colegio pudo conocer a quienes conforman el cuadro de honor. Los abanderados con sus escoltas fueron presentados uno a uno frente a todos los estudiantes. Sin duda alguna, la emoción de sus compañeros se vio reflejado con sonoros aplausos. Estos nueve jóvenes serán quienes nos representen en los desfiles y eventos que seamos invitados. Porque esto no es de la noche a la mañana. Felicitarles a todos ustedes, queridas cadetes, queridos cadetes, que forman parte de nuestro grupo La Baterada por Destatartes y Escoltas de este año lectivo 2023-2024. Desde las semanas del 4 al 7 de julio, se vienen preparando nuestras selecciones de básquet y fútbol sala para representarnos en las intercolegiales que se avecinan. Desde ya les deseamos suertes y éxito a nuestros seleccionados. El jueves 6 de julio, hasta nuestro establecimiento, llegó una invitación desde la ciudad de Guayaquil. En este documento se nos invita a participar de la Parada Naval Estudiantil. Quienes están al frente de este desfile por las fiestas julianas de la ciudad más grande del Ecuador. Visitaron nuestro sitio web y les encantó nuestros videos de las participaciones en los desfiles. Sin duda que la belleza y elegancia de nuestras bastoneras, la gallardía y disciplina de nuestros brigadieres, con el pelotón de desfile, quienes al ritmo de nuestra banda y pelotón comando, se vienen destacando en cada evento. Todo este esfuerzo está dando sus frutos al ser invitados especiales para participar en otras ciudades de nuestro Ecuador. Estamos seguros que este 22 de julio en Guayaquil dejaremos en alto el nombre de nuestra unidad educativa y de quienes aquí estudiamos. Como es de costumbre, nuestro nuevo equipo de periodismo estará presente en este nuevo reto. Como sexto punto tenemos que la semana termina con la participación de los brigadieres y los cadetes de los terceros de bachillerato, quienes este sábado, 8 de julio, estuvieron recibiendo instrucciones de BINHAR. Al manto de los instructores militares, 40 alumnos de nuestro plantel, entre brigadieres y cadetes, estuvieron 10 horas en este local, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sin duda alguna, cada día nuestro plantel se enaltece, más con las participaciones de nuestros queridos compañeros estudiantes. ¡Vamos a cantar! ¡Si me preguntan quién soy! ¡Vie! ¡Vie! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vamos a cantar! ¡Bueno! 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 ¡Salvivea! ¡Salvivea! ¡Mirivea! ¡Mirivea! ¡Que aquí va! ¡Que aquí va! ¡Va pasando! ¡Va pasando! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡De lo mejor! ¡De lo mejor! ¡De Ñeque! ¡Veñeque! ¡La ñufa! ¡La ñufa! ¡La garra! la garra, corazón, corazón, de león, de león, tú ya sabes, tú ya sabes, los más fracas, los más fuertes, los más fuertes, que han venido, que han venido, a probarse, Aprobarse, eso sí, compañía, alfa, lo mejor, lo mejor, de esta vida y la otra, tú ya sabes. Desde el 10 al 14 de julio estaremos rindiendo los exámenes del primer parcial del primer quimestre. Desde ya deseamos suertes y éxitos en todo el alumnado de nuestro colegio, escuela y jardín. Esto ha sido todo el Noticiero del Farino, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir. En tu cáliz está la experiencia, es tu mundo infinito horizonte, coronado de amor y excelencia.